Ahí te va esta curva, como dicen en béisbol, un tirabuzón diría Fernando Valenzuela, el toro de Chihuahua, Sonora, que jugó a los leones del Catán, por cierto, ahí gobierna el PAN, tú en algún momento estuviste ahí, ¿qué tan mal lo ha hecho el PAN? En los últimos 12 años, por lo menos 9, muy mal, olvidando las mismas banderas que llevó al PAN en el 67 a la ciudad de Mérida, ha habido buenos gobernantes del PAN, buenos alcaldes sin duda, y Mérida hicieron el cimiento de la Mérida que hoy están disfrutando, pero hace por lo menos los últimos 12 años ha habido una visión del actual alcalde, por lo menos lleva 3, 3 años, muy económica, donde todo es dinero, y todo si trae dinero, está bien, pero tu función como gobierno es exactamente regular eso, no puedes desarrollar solo una zona de la ciudad que hoy es un caos, la vez preciosa, pero es un caos, en temas de agua, en temas de ecología, en temas de tráfico, en temas de movilidad, muchísimas cosas, y abandonar el sur, el norte, el oriente, el poniente, no puede ser, tuviste la oportunidad de que entren tantos ingresos, tú eres el administrador de la ciudad, oye, muévela, desarrolla por acá, desarrolla por acá, para que se reparta la prosperidad, no solo donde tus amigos tienen terrenos. ¿También lo ha hecho mal Mauricio Vila? Mauricio Vila, yo creo que le han faltado cosas, lo tengo que decir. Pero pregunto porque el presidente lo ha reconocido, y hay que también reconocerle que es de los panistas gobernadores que no se han bronqueado con el presidente. Le han faltado cosas, pero ha hecho algo que es importante y hay que aplaudirle, ha priorizado la seguridad del Estado, y en ese sentido, pues, obviamente no podemos decir nada. Hay sus proyectos, hay algunos exitosos, hay algunos creo que tiene una visión económica también, lo tengo que decir, pero creo que Mauricio lo ha hecho bien, pero se puede hacer mejor.